Música Desde Fundación Bocalan trabajamos para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad. Comenzamos entregando perros de servicio para personas con movilidad reducida y son una ayuda técnica para ellos en su día a día. Después comenzamos a entrenar perros de servicio para niños con autismo. Estos niños suelen tener conductas que pueden ser peligrosas o que empeoran la calidad de vida de ellos y de sus familias. Por ejemplo, para dormir también tienen problemas a la hora de relajarse muchas veces. El perro duerme con el niño y por contacto, por presión, por calor, el niño se relaja y duerme mejor. Y últimamente hemos empezado a entrenar perros de detecciones de hipoglucemia para personas con diabetes. Cuando tienen una bajada de azúcar, el pelo lo huele y mediante ladrido o algún ruido les alerta. Incluso llegando a alertarles media hora antes de que se produzca esa hipoglucemia. Música 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 Música